El alcalde de París que se prepara ya para entregar el último mallote amarillo, el que vale de verdad para el corredor madrileño, ahí está Alberto Contador. Y este año que estarán yendo muy rápido aquí en el podio. Sí, sí, otras veces, hoy va todo a gran velocidad. Hay un protocolo con el horario y lo quieren cumplir, lo han cumplido los corredores y el protocolo también. Ahí está saludando a todo el público, segunda vez que está en este podio. Yo creo que es muy probable, por no decir segundo, seguro que le vamos a ver más veces en el podio de París. Recuerden que los cuatro últimos ganadores del Tour de Francia son corredores españoles después de los siete que ganó Lance Armstrong, Oscar Pereiro, Alberto Contador, Carlos Astre y otra vez Alberto Contador. Realmente algo difícil, difícil de imaginar para cualquiera y para el ciclismo español. Sí, sobre todo al menos con el ciclismo que yo vivía, que pasaron más de 15 años después del triunfo de Bamontes para que lo lograse Luis Ocaña. Volvieron a pasar otro montón de años para que lo lograse yo. Luego ya con Miguel Indurain se fueron repitiendo, pero realmente siempre era tan difícil llevarse esta carrera que parece ahora imposible que con distintos nombres y recientes sobre todo, esta carrera francesa siga teniendo color español. Y Alberto que sacó muchísima tensión en Berbier cuando se colocó con este mañota amarillo y ahora ya le hemos ido viendo disfrutar en los días posteriores, en estos siete días que ha subido al podio para conseguir la victoria final en este Tour de Francia 2009. Con ese gesto característico, ese disparo que lleva siempre también en la gorra el corredor.